El peor rival para ti, el peor zaguero. Ojo, con diferencia José. Zabaleta, ¿no? ¿Por qué? Al final es... Siempre lo digo y siempre lo diré que es... Ahora mismo también, pero... Ha sido yo creo que el mejor pelotari de la historia. De los que he visto yo vídeos de antes y de los de ahora, para mí no hay un zaguero como José. Es que lo tiene todo. Lo tiene todo, además. Y durante todo el año da un nivel muy alto. Hay algunos pelotaris que siempre dan un nivel muy alto igual cuando hay que darlo normalmente en mi campeonato de parejas o en torneos importantes, pero es que José da durante todo el año.